El rector de la UNCA, Oscar Arellano, participó del quinto encuentro internacional de rectores de universidades que se celebró en la ciudad de Valencia, España, entre el 8 y 10 de mayo pasado. Alrededor de 700 rectores y líderes universitarios de 14 países, así como personalidades de la política, la empresa e instituciones internacionales, analizaron la situación de las universidades en torno a tres ejes temáticos, la formación a lo largo de la vida, el impulso al emprendimiento y la innovación y las redes e interconexión entre las universidades, empresas, gobiernos y otras instituciones.